Tengo ese sentimiento espontáneo en mí de querer hacer lo que quiera e ir a donde quiera con mi casa. Priorizo esta zona de ducha porque hago mucha actividad al aire libre. Así que aquí está mi zona acogedora tranquila y relajada de la furgoneta. Me ocurrió la idea de que debería ir y hacer lo que quiero hacer con mi vida porque sólo se vive una vez. Hola, mi nombre es Ariel y aquí está mi camioneta Otter. La uso para viajar con mi perro Bobby. Vengan a verla. Solía trabajar en una empresa de tecnología en Silicon Valley desde 2010. Estaba trabajando para TikTok. La velocidad de trabajo es muy rápida. No pude dormir bien y siento que no hay escapatoria. Entonces la única manera de sentir que tengo algo que esperar es vivir la vida en una camioneta. Entonces le dije a mi marido que tenía que hacer esto. Necesito conseguir una camioneta para al menos tener algo que me dé esperanza en la vida. Bienvenidos a mi área de cocina. Elegí deliberadamente tener un área de cocina muy pequeña porque cuando construí esta pensé que no cocinaría demasiado. No soy una gran cocinera pero para mí lo más importante es tener una cama grande y una ducha interior. Este es todo el área de cocina que tengo. Es un espacio de mostrador muy pequeño. Por eso tengo la mesa laguna para complementar esto. Así que aquí es donde paso el rato y a veces simplemente cocino en esta mesa de la laguna. Tengo una configuración de cocción muy simple por lo que aún puedo cocinar comidas fáciles. Y tengo un microondas muy potente y atractivo que me encanta usar para calentar alimentos o hacer fideos instantáneos. Y aquí solo cocino salteados asiáticos y luego eso será carbohidratos y un plato completo. Y simplemente como aquí disfruto de la vista desde la ventana. Entonces para el almacenamiento de la cocina tengo tres cajones y uno de gran apertura. La mayor parte de mi almacenamiento está debajo de la cama. Tengo una nevera debajo del banco aquí. No es el lugar más fácil de alcanzar. Esta mesa tipo laguna se mueve y a veces puedo simplemente levantarla y luego levantar el refrigerador. Pero lo que suelo hacer es sacar todo lo que necesito para cocinar antes de empezar a cocinar. De esa manera no tengo que levantar el refrigerador cuando estoy cocinando. Y si olvido algo entonces es doloroso. Ya siento que no tengo suficiente espacio de almacenamiento en esta camión. Entonces creo que tengo que ceder un poco, depende de lo que es más importante para mí, que es la ducha interior en lugar del frigorífico o la configuración de cocina. Aquí está mi panel de control. Tengo toda mi información sobre el uso de la furgoneta aquí. El inversor es de 3000 vatios y aquí tengo la lectura del consumo de electricidad. En este momento dice 100% de carga de la energía solar de 300 vatios que tengo arriba en el respiradero. Dos enchufes USB aquí y mis lectores. Mi lector para tanque de agua dulce, 35 galones de agua dulce y 20 galones de aguas grises, mi bomba de agua y mi calentador de agua. Y aquí está el control de la iluminación dentro de la camioneta. Conocí la vida en furgoneta como casi todos los demás en los EEUU a partir de 2020 la pandemia. Antes de eso nunca pensé en la vida en furgoneta o RV porque pensé que sería demasiado cara para mí. Hasta que reviso el mercado y me doy cuenta de que vivir en una camioneta puede ser tan barato como 10k o tan caro como 400k. Todo depende de lo que quieras poner en tu equipo. Tengo ese sentimiento espontáneo en mí de querer hacer lo que quiera e ir a donde quiera con mi casa. Este estilo de vida me permite hacer eso. Hola, bienvenidos a mi pequeña ducha. Esta ducha es bastante pequeña pero puedo pararme aquí y moverme para darme una ducha adecuada. Tengo 35 galones de tanque de agua dulce en esta camioneta y 4 galones de agua caliente. Entonces puedo ducharme por hasta 20 minutos con una ducha tibia o caliente. Priorizo esta zona de ducha porque hago mucha actividad al aire libre. Por eso es muy importante para mí poder tener una sensación de limpieza antes de irme a la cama. Y esta ducha no es sólo una ducha. Me sirve como almacenamiento y también como espacio de guardarropas. Puedo colgar una barra aquí y tener mi ropa colgada desde aquí. Tengo un orinal portátil dentro de la furgoneta. En realidad está afuera, no debajo del banco. No está dentro de la ducha principalmente por dos razones. Una es que realmente no encaja. Podría optar por un orinal portátil más pequeño pero estará demasiado cerca del suelo por lo que será difícil sentarme para ir al baño. La segunda razón es que no quiero cargarlo dentro y fuera de la ducha. Este lugar también me sirve como vestuario. La furgoneta está cubierta con todas las ventanillas. Para poder cambiarme de ropa durante el día no quiero cubrir todas las cortinas de las ventanas así que simplemente cierro esto y puedo cambiarme aquí. Bienvenidos a mi sala de estar. Giro el asiento del pasajero así que ahora puedo quedarme aquí y he diseñado esta camioneta de esta manera porque quiero poder albergar al menos a un amigo más en esta casa. Normalmente me siento aquí y tengo otro amigo sentado en el banco. Podemos compartir esta mesa y yo puedo ver mi vista afuera aquí y mi amigo puede ver la vista afuera aquí. Así que aquí es donde recibo a mis amigos. Encontré esta camioneta a través del constructor. El constructor está en Reno, Nevada y encontré al constructor porque vi a otro youtuber y construyeron su camioneta exactamente con el mismo constructor. Entonces me acerqué a ese otro youtuber, les envió un correo electrónico y les pregunté, oye, ¿este constructor es legítimo? ¿Realmente hacen un buen trabajo? Y dijeron, sí, puedes probarlos. Entonces fui al sitio web de este constructor y resultó que este constructor es realmente muy flexible. Pueden cambiar el plano de planta como a mí me guste. Entonces funcionó para mí y también me consiguieron la camioneta porque tienen varias asociaciones en los grandes concesionarios de Mercedes en el área de la bahía. La camioneta la compré por 55k y la construcción es 79k. Entonces en conjunto son casi 140k. Sí. Bienvenidos a la zona de mi dormitorio. Así que aquí está mi zona acogedora tranquila y relajada de la furgoneta. Tengo una ventana grande a dos lados. Elegí deliberadamente la más grande que me ofreció la empresa de conversión porque siento que esta ventana de espacio pequeño y la luz natural son imprescindibles para no sentirme claustrofóbica y puedo abrir la ventana para dejar entrar mucho aire fresco y puedo simplemente recostarme aquí y disfrutar con mi perro. Tengo adornos en mi cama. Esta es una hoja de otoño. Lo puse el año pasado alrededor del otoño. Nunca lo quité porque siento que decora un poco mejor la camioneta y dejé las líneas expuestas para que el espacio se sienta más acogedor. Tengo un aire acondicionado nomádica aquí. Este funciona con energía de 12 voltios. Intenté ejecutarlo durante un máximo de 7 horas y todavía me queda alrededor del 40% de la batería. Entonces como puedes ver tengo dos almacenes aquí y aquí en mi primer almacenamiento la mitad son mis pijamas y la otra mitad sirve como estantería. Y aquí hay más ropa y material de ducha y se pierdan así. También podría haber optado por más almacenamiento en mi lado derecho pero siento que reduje demasiado el espacio. Entonces simplemente opto por un lado del almacenamiento. Entonces puedo poner mi cabeza aquí, mi pie aquí. Puedo acostarme horizontalmente para dormir. Esta es una de mis áreas favoritas de la camioneta. Mi área de banco barra sofá. Tengo una mesa plegable. Se engancha y se despliega así. La razón por la que construí una mesa plegable es porque me gusta sentarme aquí y simplemente relajarme y disfrutar de la vista aquí y simplemente tomar mis bebidas aquí. Aquí está mi zona de almacenamiento debajo de la cama. Comenzando por el lado derecho está el control de mi panel solar y la situación de carga del panel solar. Y aquí está la electricidad principal. Puedo apagarlo en modo de almacenamiento. He construido esta zona de almacenamiento lo más grande posible. Este lado es mi batería. Este lado es mi tanque de agua. Esto ya es bastante grande para mí. Tengo mi carrito para perros, mi silla de camping, mi batería externa y todo lo que necesito para cocinar y guardar. En la parte delantera está mi toma de agua dulce y una zona de ducha exterior, agua fría y agua caliente. Así que puedo quedarme aquí y darme una ducha al aire libre. Después de dejar mi trabajo comencé la serie YOLO que significa solo se vive una vez. Porque leí tantos libros y básicamente se me ocurrió la idea de que debería ir y hacer lo que quiero hacer con mi vida porque solo se vive una vez. Y si quieres ver más contenidos de viajes de esta serie de YOLO puedes encontrarme en YouTube, Instagram y TikTok. Todos se llaman Ariad Shell. Gracias por invitarme. Gracias por mirar.